El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla. ¡Para abajo! ¡Suscríbete! 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 Esto no es la sala de mapas, analizando. Este es un puesto de desactivación de seguridad Para la instalación principal que está en el otro lugar de esta isla Desconecta el sistema para que el pacto no pueda bloquearnos Ahora deberíamos tener acceso a la instalación principal Busquemos la sala de mapas Mayday, Mayday, nave de transporte Blavo 22 bajo fuego enemigo Repito, nos atacan y perdemos altitud Entendido, vamos para allá Jefe, Blavo 22 nos traía armamento pesado Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores pensé que te vendría bien Bajemos por la playa Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar Monano ¡Muchas gracias! ¡Gracias! En la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. Ya están dentro. Tenemos que entrar ahí y detenerlos antes de que averigüen dónde está el centro de control. Zona segura. Afirmativo. Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha tenido un cuarto? Ya sabéis mi lema. Lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. ¡Gracias! El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. ¡Sigamos adelante!